Hay que estar arriba, hay que estar auditando, hay que estar checando. Me preguntas cómo le voy a hacer. De la misma forma que le hago con mis cinco hoteles. También él tiene muchos negativos. No lo conocen. Y no tiene la personalidad para gobernar este estado. No sería un buen promotor, no sería un buen generador de riqueza. Pero es amigo del presidente. ¿Y qué? ¿Eso qué? Ya por ser amigo del presidente ya te vas a ganar los votos de todos los que están en la rueda. Lo que pasa es que la 4T no tiene capacidad para generar riqueza. Ve cómo estamos. No hemos crecido nada. Nada hemos crecido. Estamos atorados ahí. Han bajado bastante. Y espérate, ahí viene lo peor. O sea, lo peor apenas viene. Ahora, por ejemplo, el Tren Maya. Va a ser un golpe muy duro que ya es inevitable a más de 300 mil familias quintanarroenses. ¿No? Peninsularmente. Terrible, ¿no? Pero sobre todo aquí en Quintana Roo. Habitantes de Cancún, de Playa del Carmen, de Tulum y de Felipe Carrillo Puerto, les va a pegar terriblemente. Entonces prepárense a eso. Pero, ¿de dónde están agarrando el dinero de los ninis? Pues de los impuestos. Pero de las instituciones, papito. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, llegan y le meten un recorte impresionante a la Comisión Nacional de Áreas Protegidas. Llegan y le meten un recorte impresionante a la Profepa. Ahorita no tienen dinero ni para ir a ver la devastación de Mangli que hay en Tulum. Ni para nada hay dinero. No hay dinero. Pero las instituciones que son tan importantes para proteger el verdadero patrimonio de México, que es la naturaleza, para dar una cara al calentamiento global, no están funcionando debidamente porque les han quitado sus recursos. El PRI, de alguna manera, le hizo daño a Quintana Roo. El último mandato de Beto fue verdaderamente terrible. El último mandato de Peña también fue verdaderamente terrible. Yo creí mucho en ellos. En algún momento me decepcioné terriblemente de ellos. Me fallaron yo como ciudadano. Y pues ni modo, ¿qué le vamos a hacer? Pero yo la verdad no quiero cargar con nada de eso. Pero Rafael Marimo Ginero podría unir a las corrientes que están en contra, tanto de Mar y de Maribel. O sea, realmente podría ser una gran oposición. Que las una porque le va a hacer falta. Me conocen. Saben que donde pongo el ojo pongo la bala. Gracias. 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 Gracias.